dicho esto espero haber resuelto algunas dudas y algunas quejas por favor que se calle ya el Rich está muy pesado Rich o sea fue eliminado hace dos días y sigue poniendo Twitch de Ringcraft que se cancele ya voy a hacer mis series que sí Rich si yo te tengo mucho respeto si has encontrado Bedrock si es que eres el puto amo si nadie lo niega que eres el puto amo en Minecraft ya sabemos tu opinión sobre Ringcraft pero que no hace falta que todos los días la pongas o sea es lo que te quiero decir en plan que está perfecta así que yo yo hasta te tengo cariño me parece increíble cómo escribes cómo te expresas cómo juegas al Minecraft pero Rich que te eliminaron hace dos días que ya hemos escuchado tu opinión que está perfecta de verdad que la tenemos anotada que Twitch seguro que ha tomado nota pero que no hace falta que cada día pongas un Twitch más un tweet más que de verdad que ya ha quedado claro Axocer un besito desde aquí te quiero mi niño Axocer ya sabe que me cae genial y le tengo un cariño enorme pero como vuelva a poner por el chat un comentario de ZZZ le voy a decir que me coma la polla un comentario de ZZZ